¿Qué significa que hay una Argentina que se puede construir, hay una Argentina en la cual todos merecemos vivir mejor, para eso hay que comprometerse como lo hizo Miguel, como lo hice yo, como lo han hecho tanta gente que no venía de la política, sumando gente valiosa que exista en política y que tiene otros valores, pero fundamentalmente seguir apostando a que más gente se comprometa con este cambio. Esta es nuestra definición, esta es nuestra propuesta, esto es en lo que queremos, por ese camino vamos, haga lo que haga el oficialismo. Está en desarrollar la economía lechera de Santa Fe, la producción ganadera de vuelta, agregarle valor a estos productos, transformarlos en alimentos y exportar al mundo alimentos con valor agregado, como puede pasar con la viticultura en Mendoza, con el té y la hierba y la forestación en la Mesopotamia, o con la minería en la cordillera o la energía en el sur, o sea, acá hay que desarrollar cada una de esas economías regionales, para lo cual hay que invertir, hay que tener un proyecto de país, hay que hacer funcionar los ferrocarriles, construir más rutas, acceso al puerto, más energía, ahí está el futuro, cada argentino va a poder elegir vivir donde nació, porque ahí donde nació es que va a haber trabajo, no en la capital, no en el Gran Buenos Aires.